Nos vamos con nuestra compañera Nani Cárdenas, ustedes saben que así somos de Internacionales, quien estuvo presente en Los Ángeles en el Festival de Cine Hola México y nos tiene todo lo que sucedió. Desde Los Ángeles, adelante Nani. Por fin el talento mexicano cinematográfico ha llegado a la ciudad de Los Ángeles, California. Estamos en la décima edición del Festival Hola México que se está llevando aquí del 1 al 9 de junio. Vamos a ver a quién nos encontramos durante esta alfombra roja. Soy Nani Cárdenas. Nuevamente tenemos lo mejor del cine mexicano, ¿verdad? Tenemos una gran amplia selección de películas desde drama hasta terror, acción, comedia, romance, un poco de todo. Y novedoso es el estar en nuevos cines que no hemos estado hace mucho tiempo, por ejemplo el Rooftop en el Montalbán, donde vamos a pasar a Amores Perros y Tu Mamá también, ese tipo de clásicas. Y estar aquí en la ciudad de Los Ángeles, donde voy a punto de estrenar On Your Feet, el musical en donde interpreto a Emilio Estefan. Y tengo muchos amigos presentando películas. Y ahora que llevo casi un año fuera de México, poder regresar a un festival lleno de amigos y de cineastas y actores y talento y creativos mexicanos, me siento como si estuviera en mi tierra. Vengo con tres películas, bueno, una ya viejita y tu mamá también, que está buenísimo volverla a ver en cine. Presentando también Tiempo Compartido, por la cual estoy nominada ahorita a Los Arieles. El martes sabremos de cómo nos va. Y Camino a Marte, que es una película que quiero mucho, que le fue muy bien en taquilla. Mi personaje se llama Eva, está casada, tiene un hijito y su matrimonio está un poco en una deficiencia importante. Se van a pasar un tiempo a un tiempo compartido de un hotel y tienen que compartir este lugar con otra familia porque sobrevendieron las villas. Y eso suscita una serie de sospechas de parte de mi marido de por qué esta otra familia está ahí, si genuinamente hubo una equivocación o es una trama o algo que está haciendo el hotel. Una de las partes que más me marcaron fueron las locaciones de la película, el proceso de buscarlas, porque para mí era muy importante que la ciudad fuera un protagonista más, porque es una ciudad que amo mucho y tenemos dos ciudades muy importantes, que es la Ciudad de México y Nueva York. Muy agradecida por la invitación, estoy presentando dos películas. La primera película es Ni tú ni yo, que hago un personaje de una actriz. Es acerca de un luchador que le va increíble y tiene tanto auge que le invitan a hacer películas. Todo el mundo la conoce porque es la película hecha con iPhones. La idea de hacerla con teléfonos era un poco demostrar que no necesitamos esos intermediarios, que quien quiera hacer una película la puede hacer, que ya no hay pretextos. Y creo que eso puede nutrir de nuevas voces el cine de nuestros países, porque el punto de vista de la gente, de dónde viene uno, habla mucho de lo que se cuenta, del contenido de una película. Espero hayan disfrutado muchísimo y hayan tomado nota de las películas que se van a estar exponiendo, porque muchas de ellas, además de estarse estrenando aquí, próximamente lo harán en México. Yo soy Nani Cárdenas, nos vemos hasta la próxima. Oye, pues como dice Nani, algunas se están estrenando, otras son clásicos. Por ejemplo, se va a presentar de nuevo y tu mamá también, pero para que la gente recuerde. También habían directores, productores y actores como Fabiola Guajardo, que va por dos películas, y Mauricio Martínez por la de Emilio Estefan. Mucha gente mexicana por allá. Muy padre tu nota, Nani. Muy bien, mi Nani, mi Nani se luce, ¿eh? Siempre, de verdad. Qué buena es y qué buenos eventos nos cubre. ¡Gracias!